¿Qué es el dictamen que va a ser observado por el Ejecutivo? Realmente es irracional. Para los que no saben, el salud ha hecho un gran esfuerzo en tres aspectos fundamentales. Un aspecto de recursos humanos, pues en los últimos meses ha contratado a gran cantidad de personal médico y sanitario. También ha hecho un esfuerzo logístico para poder desplazarse a lo largo y ancho del país y en estos momentos es el gran soporte en la lucha contra la pandemia y un esfuerzo que tiene que ver con insumos logísticos. Es decir, con todo aquello que signifique implementación de camas UCI, medicinas y diversos insumos que van a servir para la lucha contra la pandemia. Y si a esto le agregamos tener que incrementar sus gastos por este proyecto de ley irracional que ahora se ha convertido en dictamen por 1.100 millones de dólares, todo ese esfuerzo podría haberse tirado al agua. Por eso yo creo que lo que corresponde en estos momentos es que el gobierno central proceda a observar este dictamen para que de esa manera regrese a comisiones y se debata como es debido. Yo creo que eso lo saben algunos parlamentarios y a propósito hacen este dictamen, este dispositivo, pues saben que va a ser una especie de salud a la bandera. No solamente es populista, es demagógico. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto y desde el momento que un congresista no tiene iniciativa de gasto no puede incurrir en este tipo de proyectos de ley. Pues saben que van a ser observados por su carácter inconstitucional. Sin embargo, hemos visto cómo se ha discutido. No ha habido ni un solo voto opositor, lo cual nos lleva a pensar de que estamos hablando de un congreso que no solamente está actuando populistamente, sino pensando electoralmente. Y a costa de ello le hace un tremendo daño al país, pues el gasto en el cual se tendría que incurrir para satisfacer los deseos electorales del Congreso sería de cerca de más de 1.100 millones de soles, lo cual en la práctica llevaría a la quiebra a E-Salud. Por eso considero que tanto la ministra de Trabajo como el ministro de Salud tienen que salir al frente a colaborar con Fiorella Molinelli para que de esa manera se pueda señalarle a la ciudadanía de que este proyecto tiene que ser observado. Es decir, tiene que ser devuelto al Parlamento para que sea discutido de manera técnica y con un horizonte realmente eficiente pensando en el país. Acá hay que pensionar algo, ¿no? Que está pasando desapercibido. No ha habido ni un solo voto en contra. Por lo tanto, hay agrupaciones políticas que se pasan la vida exigiendo meritocracia y, sin embargo, cuando llega la hora de legislar, se surran en la meritocracia, se olvidan de servir y proceden a hacer estos proyectos de ley en los cuales el nombramiento tiene que ser al caballazo. Yo creo que eso va en contra de todo lo que se está buscando en el país, que tiene que ver con un ascenso meritocrático en función de los méritos y de las capacidades para que de esa manera cada sol que sale del presupuesto público esté correctamente destinado. En estos momentos de salud está haciendo un gran esfuerzo para seleccionar personal de gran calidad. Es algo que me consta, pues lo puedo ver en los medios de comunicación. Y, sin embargo, con esta actitud lo único que se lograría es destruir ese proceso en el cual ascienden los mejores. Entonces, es fundamental que este proyecto se revise para que de esa manera, no solamente de manera progresiva, sino de acuerdo al presupuesto que en estos momentos tiene salud, se proceda a hacer un replanteamiento en cuanto a los recursos humanos. Pero, por otro lado, no olvidemos, hoy por hoy la urgencia es la pandemia. La urgencia tiene que ver con todos los gastos derivados del coronavirus y del COVID-19. La urgencia tiene que ver con la atención a millones de personas que se están muriendo y no se puede desplazar dinero para atender un pago de planillas cuando ese dinero se necesita para oxígeno, para camas UCI, para compras de medicina, para personal especializado, para traslado de enfermos, para atención de urgencias. Nosotros vemos a la señora Fiorella Molinelli viajando por todo el país para atender situaciones que tienen que ver con lo dramático y se va a quitar ese dinero de salud para que se paguen unas cuantas planillas. Yo creo que eso no corresponde. Nadie niega el derecho de que los trabajadores puedan tener algún tipo de beneficio, pero este no es el mejor momento. No es oportuno hacer un gasto de 1.100 millones de soles en estos momentos cuando lo necesitamos para insumos para combatir la pandemia. No es algo peor que político, es simplemente electoral. Cuando algunos dicen que es populista, yo le agregaría que es populista y electoral. Se está pensando en la satisfacción de un pequeño grupo de personas, que dicho sea paso es ilusión, pues no se va a poder llevar a cabo. Y, por otro lado, se están olvidando del interés nacional que es la lucha contra la pandemia. Y no solamente le están haciendo un tremendo daño a E-Salud, sino a todo el sector salud en su conjunto. Yo le pediría a los señores del Parlamento que actúen de manera más reflexiva y antes de sacar una ley que esté de espaldas a la realidad, pues que convoquen a los técnicos y a los propios involucrados. Es decir, aquellas personas que dirigen el sector salud y E-Salud, para que de esa manera vean cuál es la realidad del drama de la pandemia y, en ese sentido, procedan a legislar de acuerdo a las urgencias que hoy tiene el Perú. No solamente va a afectar a los 11 millones de asegurados, sino que los parlamentarios, al sacar este dictamen, no están tomando en cuenta la crisis económica que se ha gestado como consecuencia del coronavirus. Y hay muchas empresas que no están cumpliendo con honrar sus compromisos con E-Salud como consecuencia de la pandemia. Y E-Salud está teniendo el tino, el acierto de comprender esa situación dramática. Entonces, hay menos ingresos para E-Salud porque las empresas están pasando por un mal momento. Lo poco que queda se está derivando a compras de medicinas y de camas UCI y viene este golpe del Parlamento para que se gasten planillas. Yo creo que es irracional y lo único que le queda al gobierno es observar este dispositivo, pues no puede llevarse a la realidad no solamente por inconstitucional, sino porque no es funcional.